En el Senado, la Comisión de la Mujer promovió un debate sobre el preocupante aumento de las cifras de feminicidio en Colombia. Desde esa comisión se promoverán audiencias públicas en varios departamentos para recolectar datos y proponer soluciones a este fenómeno. En lo corrido del 2019 se han reportado 204 casos de feminicidios en Colombia. Según la Fiscalía General de la Nación, las regiones en donde más se presentan estos casos son Valle del Cauca, 32 casos, Antioquia, 29, Bogotá, 21, Tolima, 21 y Magdalena, 14. Pero aquí no vamos a descansar hasta cuando no veamos realmente que esas cifras hayan bajado y hoy la mujer pueda estar tranquila y que ella sepa que su vida va a ser respetada. En un debate realizado en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, se denunció que en la actualidad algunas mujeres compran bolizas de vida, una situación que preocupa a las autoridades por casos como el de Ilse Amori Ojeda, la ex policía chilena presuntamente asesinada en Santander por su novio, quien era el principal beneficiario del seguro. Estamos también mirando la conexión entre las muertes de muchas mujeres y el cobro de seguras de vida. Hoy la vida de las mujeres en el país se está viendo como un negocio para otros. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer hará audiencias públicas para hacer seguimiento a las autoridades responsables de los casos de feminicidios y violencia de género. Con la primera audiencia pública en la ciudad de Tunja el próximo 6 de junio, donde vamos a trabajar y a contarle al país qué es lo que está pasando en cada una de las regiones. Para contrarrestar el feminicidio, en el Congreso se promueve un proyecto de ley que ampliaría las condenas por casos de violencia intrafamiliar y crearía una comisión interinstitucional de seguimiento y resultados de este fenómeno delictivo.